Oficina Verde es un programa que busca crear e incorporar hábitos sustentables en los espacios de trabajo y estudio de nuestra comunidad. Hoy, desde la Dirección de Sustentabilidad, queremos agradecer y reconocer el gran esfuerzo de educación, compromiso y motivación con que cada equipo participó en las distintas actividades y acciones propuestas durante el año 2019, destacando muy especialmente a las oficinas que se posicionaron en los primeros lugares por sus puntajes obtenidos. Felicitamos a continuación a las oficinas destacadas por su mayor puntaje obtenido durante el año 2019. En quinto lugar, a la Oficina del Centro de Desarrollo Docente. En cuarto lugar, la Dirección de Infraestructura, ubicada en Casa Central. En tercer lugar, felicitamos a la Oficina Verde de la Sala de Nutrición Humana. En segundo lugar, a la Dirección de Análisis Institucional y de Planificación. En primer lugar, la Administración del Campus San Joaquín. También queremos destacar a las Oficinas Verdes de Educación Continua de la Escuela de Arquitectura en Campus Lo Contador y a la Oficina Verde de la Administración del Campus Oriente, por su compromiso, esfuerzo y dedicación. Los capitales y capitanas, junto a sus jefaturas, juegan un rol fundamental dentro del programa y por ello, les enviamos un especial saludo y reconocimiento por su labor, que permite que juntos persigamos nuestro objetivo común de volver más sustentable nuestra universidad. Por último, como Dirección de Sustentabilidad, quisiéramos destacar a todas y todos aquellos miembros de las Oficinas Verdes que durante este año 2020 han aceptado el desafío de continuar la incorporación de hábitos sustentables, pero esta vez desde los hogares. El desafío de la sustentabilidad nos requiere a todos en acción.